Mi alma de código, quiero tenerte siempre a mi lado No deje nunca que tu amor se vaya, porque sin ti vivir no podría Regresar mi flor del alma a mí, eso No deje nunca que tu amor se vaya, porque sin ti vivir no podría B不要 mis pagados, que sin ti vivir no podría Hay que yo no quiero, que me entrock plato, hay lo que hiciera simplemente olvido Acaso piensa que no estoy contigo, regreso mi flor del alma a mí, esa vez algo ¡Qué lindo! Hemos complacido a la juventud que nos han pedido esos temas. Y ahora sí, seguimos con nuestro repertorio. Y seguimos siempre en esta tarde tan feliz para todos nosotros. Y de esa manera. ¡Gracias! Lo que es la que me va a acompañar cuando yo muera, no está contratada, cancelada y bien pagada. Lo que es la que me va a acompañar cuando yo muera, no está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, amor, que a mí tu mano vienes a ver, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Por robarte el papel, de llorar hipócritamente, diciendo a unos a otros que me amaste sincera vez. ¡Esa no! Y la gente que me va a acompañar cuando yo muera, no está contratada, cancelada y bien pagada. Son contratados, listales y familiares. Son contratados, listales y familiares. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son invitados, amigos y familiares. ¡Esa no! Gracias por ver el video. Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba, entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso. Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba, entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.